Es importante saber que este permiso que se llama parole es algo que va a ayudar a las personas que entraron sin permiso para poder legalizar adentro de los Estados Unidos. Son muchas personas que ya están en trámite de inmigración pueden todavía tomar ventaja de este programa. Es importante ver en qué paso va tu caso. Si por ejemplo todavía no has mandado ningún papeleo no tienes que esperar que salga parole para empezar la primera petición familiar que es la petición I-130. Si tal vez ya mandaste la petición I-130 muy bien es una solicitud que se va a ocupar de cualquier manera y mi recomendación sería si ya mandaste la petición I-130 de empezar a juntar la evidencia para mostrar que vas a calificar para este programa porque recuerden no sólo es estar casado con un ciudadano o ciudadano a partir del 17 de junio del 2024 pero también es comprobar que tienes 10 años viviendo en los Estados Unidos. Entonces eso quiere decir que para tomar ventaja de este programa tienes que comprobar que has estado aquí desde junio 17 del 2014 entonces si llegaste después de esa fecha desafortunadamente no vas a ser elegible para este programa o si tal vez llegaste antes de esa fecha pero no tienes ningún documento a tu nombre pues entonces tampoco te va a ayudar este programa porque para este programa vas a tener que comprobar que has vivido aquí 10 años ok entonces es muy importante de empezar a juntar esa evidencia y si por ejemplo te casaste hace un año y tienes un hijo menor de edad que también quieres que arregle junto contigo y entró también sin permiso el hijo siempre cuando sea menor de 21 años puede también entrar en este programa. Todavía no está claro si el hijo también tiene que mostrar que tiene los 10 años aquí o si tal vez con el tiempo de la mamá o papá eso es suficiente pero sí sabemos que los hijos también van a beneficiar de esto siempre y cuando que mamá o papá esté casado con un ciudadano americano. Barra Barra